Música 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 Yo quisiera que mis velas se volvieran a la gatita Yo quisiera que mis velas se volvieran a la gatita Para matarlas a que no dan Y quedarme con sus hijas se van a bailar Se va Caimán, se va a su barranquilla Se va Caimán, se va Caimán Se va a su barranquilla Caimancito, Caimancito Caimancito por la orilla Música 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 Música